Música Sobre todo, recordar la resolución por la que el tribunal del que yo formé parte concedió este premio porque realmente el vuestro, en generación de plantilla de relación y traducción en inglés-español de contrato de compramenta de viviendas, un estudio aplicado a España-Irlanda, es merecedor de este premio, el premio George Campbell de la Ola María Zambrano, porque efectivamente es un trabajo no solamente científico, que reúne todos los requisitos académicos, sino también que tiene una vertiente práctica muy interesante y una gran utilidad. Reúne todo, porque es investigación, transferencia, desarrollo, es decir, todo lo que se supone que un universitario tiene que estar realizando. Así que daros la enhorabuena a las dos como coautoras y desear lo mejor, esperando que la vinculación con el aula se mantenga más allá. Así que Miriam, normalmente, Lorena, Alejandro de Ploma y muchísimas gracias. A vosotras. Esperamos seguir teniendo de colaboradoras con el aula y que seguro hay muchísimos en el futuro proyectos que podemos empezar. Gracias.